Vamos a presentar a nuestra próxima invitada de lujo Está con nosotros la hermosa mini de mañana Guillermina, mirá Hola, yo soy Guillermina Tengo 7 años y vivo en México Hoy le voy a cantar Carne y Hueso de Siri Si pudiera despertar y no pensaste Si pudiera hacer que yo te olvide, yo diría Si pudiera ser más fuerte que esto era en la noche, no daría Si pudiera ser la maldad del cuento, juro que no ¡El aplauso para ella! ¡Hace para para recibir los aplausos! ¡Muy bien! Guillermina, ¿cómo estás? Bien ¿Todo bien? ¿Contenta de estar acá con nosotros? Sí ¿Te pusiste nerviosa cuando en casa te dijeron ¡Nos han invitado a la tele? Sí ¿Sí? ¿Te dio cuiki cuiki? Pero bueno No se nota Viste que acá no es la gran cosa, como que se pasan los nervios Sí, sí, se pasa Sí Feli, vos ya estás con nosotros, muy cómodo en el sillón, lo veo ¿Te gustó la cocina? Deja los piecitos colgando Muy bien Yo le quiero preguntar a Feli, ¿vos estabas nervioso cuando te dijeron ¿Vas a salir en la tele? No, está seguro Muy bien, está seguro A él le gusta ¿Y se imaginaban que era así un estudio de televisión, por ejemplo, con tantas cámaras, tantas cosas? Sí ¿Sí? ¿Te lo imaginabas así? Sí ¿Vos Feli? Sí También También, muy bien Me gustaría que hagamos un desfile porque se han venido muy cancheros Muy lukeados Se han venido lukeados para la ocasión Ellos sabían que era su momento Así que nos vamos a parar Nosotros los vamos a acompañar para que hagamos un desfile de modas Me gustaría que usted lo acompañe a Feli Pero claro, ¿me voy de aquel lado o que voy a venir a ese lado, Feli? Estamos por ese lado Ah, bueno, lo que él quiera Porque se han venido haciendo juegos Estamos parecidos, mirá Mirá Las sincronías del universo Ay, se va Guau Mirá Mirá, mirá ahí Espectacular Es que es canchero Por eso la mano por el sello Es miniluca Es un miniluca Es un miniluca Cancheros Nos hemos venido lukeados iguales Estamos casi que en la misma el sur, no te digo Y nosotras quizás, mirá Nos vamos a poner en aquí esa cámara Porque también estamos en gamadas con el color violeta Escuchame una cosa ¿Vos querés ser la mini clara o no? Sí Dale Mirá, le vamos a desfilar allá Pose, Guille Pose, pose Ahí estamos oyendo Esa es chica Mirá, se ha venido Con riñonera plateada Con la gorrita Con todos estos apliques súper modernos Con bocita Ah, que lo hizo tu mamá Muy bien Qué talentosa Te divirtió, está buenísima ¿Te gusta lukearte? ¿Te divierte? Sí, me gusta Muy bien Me encanta Bueno, vengan Nos vamos a volver a sentar de nuevo Para seguir charlando Quiero que me cuenten sobre su vida Sobre sus amigos, su familia Vos tenés siete añitos, Guille Sí ¿Y a qué escuela vas? A los niños cantores de Mendoza Ay, claro Claro, con razón No es coincidencia que cante tan bonito entonces ¿Y te gustaría ser cantante? Sí ¿Cantarás grande? Es lo que quiero cuando Además de muchos trabajos más Ah, ¿y cuáles otros trabajos, por ejemplo? Y ser pastelera Apá, bueno Entonces Labito ahí te puede dar una mano Veterinaria Muy bien Mirá, justo tenemos una veterinaria invitada más tarde Oh, viene la veterinaria May Sí, está todo comenzado Guau Y todos esos trabajos te ves haciendo Muy bien Una agenda ajustada vas a tener cuando seas grande Entre los escenarios Salvar cachorritos Y cocinar una torta de cumpleaños No te van a quedar horas en el día Y también me gustaría ser decorador así de cumpleaños Ay, de eventos No, es muy bueno, te digo Es muy bueno Te encanta Cuántas vocaciones No te vas a aburrir por lo menos Cuando tenés mucho trabajo ¿Y vos, Fili? ¿De grande qué te ves haciendo? ¿De qué te gustaría trabajar? De cocinero De cocinero Muy bien, bueno Se pueden poner una pastelería Claro Está bueno Ahí está, mirá Choque de puño Ahí, ahí Con la guilla Ahí está, muy bien Bueno, pará Pensemos, pensemos ¿Qué nombre le podríamos poner a esa pastelería? ¿Qué se les ocurre? Un nombre así original Para que digan el cartel ¿Cómo se podría llamar? Porque Guilla y Feli como medio aburrido Claro La pastelería de Guilla y Feli Bueno Bueno, es una ampliación Por lo menos conocés el rubro Sí O la pastelería de los mini Y también ser médico También ser médico Muy bien Me encanta Viste cómo a poquito vamos conociendo Sus vocaciones Era un sueño que ustedes tenían Salir en la tele Como una curiosidad Que decían ¡Wow! ¿Cómo será? O medio que Cuando era chiquita Pero ahora me ha emocionado más ¡Oh! ¿Y vos, Feli? Yo no Yo no No, o sea que te sorprendió Venir acá a la tele Sí ¿Y te ha gustado la experiencia? ¿Estás contenta? Sí, yo no Bien Muy bien Vos, Feli, además de cocinar Nos contaste que te gustaría ser youtuber Y que te gusta mucho bailar también ¿Puede ser? ¿No? No Eso decías en el video Yo ya soy youtuber ¿Vos sos youtuber? ¡Me muero! También Me encanta Ah, pero claro Estamos con unos chicos muy famosos ¿Y cómo son los videos que hacen, por ejemplo? Yo no subo tantos videos porque la tarde se me queda con... se me gasta la batería en mi negocio porque la usé mucho La batería en la tarde Suele pasar Pero si tienen que subir un video, ¿qué es lo que muestran? Yo lo... yo lo hago en mi celu En tu celu ¿Y qué te filmás haciendo, por ejemplo? ¿Qué te gusta mostrarle a tu público? Eh... Armo Lego Los Lego ¿Tenés muchos? Sí Es re divertido, a mí me encantan los Lego Yo... Está buenísimo Y Armas Nerf Y Armas Nerf Ah, las Armas Nerf Están buenísimas las Armas Nerf Yo en mis videos bailo, canto, una vez jugué con mi papá Ajá Muy bien En un video, así o no Sí, ajá Y... Bueno, también es uno con mi hermanita bebé y mi abuela Ay, ¿cómo se llama tu hermanita? Alfonsina, está la casa de mi abuela ¿Y vos la cuidás, Alfonsina? Es tu nena, mi mamá Sí ¿Cuántos añitos tiene? ¿Qué tiempo tiene? Tiene nueve meses Ay, chiquitita Y vos sos la hermana mayor Sí La super heroína Claro, es toda una responsabilidad ser hermana mayor Vos vas a ser, en algún momento cuando Alfonsina sea más grande, su ejemplo Le vas a tener que enseñar muchísimas cosas Vas a ser como su modelo a seguir, ¿o no? Dice I, sí Dice I, yeah Ay, era que lindo Me encanta ¿Vos tenés hermanitos? Sí, Lautaro Primo Pero recién nos dijiste que tenías un hermanito que se llama Lautaro Sí, más grande Yo olvido que lo tenías Llevo a once años Claro Pero es tu hermano, no tu primo No Yo tengo un amigo que es una prima Pero sí tengo un hermano que se llama Lautaro Ay, mirá Pero sí tengo una prima Que se llama Martina Muy bien Ay, le mandamos un beso a la prima Y te gusta jugar con tus primos Y tú eres más chiquitita Ay, ¿es bebé? Muy bien Me encanta Bueno, ¿viste cómo de poco nos vamos conociendo? Nos vamos haciendo amigos Guille, recién mostrábamos el video cantando ese tema hermoso de Tini que es carne y hueso Y nosotros no podemos dejar de pedirle Por favor Si se anima a cantarlo aquí en vivo ¿Querés? Sí ¿Te animás? Sí Mira, yo te voy a acompañar Acá tenemos el micrófono Vamos a pasar aquí Vuelve con Clarita En el centro del estudio Para preparar su escenario Aquí tiene su micrófono Va a tener la pista Y cuando quiera, ¿eh? Se luce usted Vamos Música maestro Vamos Música maestro Música maestro Si pudiera despertar y no pensarte Lo haría Si pudiera decir que ya te olvide Lo diría Si pudiera ser más fuerte que tú La noche no estaría Si pudiera ser la mala del cuento Juro que lo sería Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Se lo das a otra Y era de mi boca Porque me pasaste así Dime cómo quedó Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí ¡Ay! ¡Muy lindo! ¡Los aplausos! ¡Vení, díse, vení! ¡Vení de por nosotros, díse! ¡Qué linda voz! ¡Gracias! ¡Es hermoso ese tema! Vení, vení, sentate con nosotros ¿Y te gusta mucho, Tini? ¿Es una artista que admirás? Sí ¿Y vas a tener la posibilidad de ir a verla? Ya fui ¡Ay, fuiste anoche! ¡Ay, mirá! ¡Nosotros también estábamos ahí! ¡Casi que nos encontramos! Yo estaba en la fila 15 ¡Oh, estábamos re cerca! ¡Oh, estábamos re cerca! ¡Mirá cómo la mirá su mamá! ¡Un babero! Gracias, le decimos a los padres que han venido acompañándonos a los chicos Y los apoyan en esto ¡Y sin los padres desde detrás, llevándolos a sus clases y bancando esos sueños! Sin duda, esto sería imposible ¿Y cuál fue la parte del show de Tini que más te gustó? Y a mí me gustó la que canta Carnihueso y Suéltate el Pelo ¡Ay, estuvo buenísima! ¡Baila, se te divertís! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Muy bien! Feli mete ahí como la percusión Feli, ¿a vos te gusta Tini? No mucho No No, viste, no, no No pinto a cantar ¿Y qué música te gusta, Feli? ¿Escuchás canciones? Sí ¿Cuando vas en el auto, en la radio, por ejemplo? ¿Cuando preparás tus recetas? ¿Te pones alguna musiquita? Sí ¿Y qué canción te gusta, por ejemplo? ¿Algún tema favorito que tengas ahora? Que te quiero ¿Topa? ¿Te gusta Topa? Ah, ¿viste? Me he recopado Topa es un genio A mí me encanta Topa Topa a pasar de Disney Plus Ahora en sus capítulos de vida Porque ahora es cantante para niños Solamente difícil Claro Tiene un carrerón, Topa ¿Y qué otro cantante, qué otra canción te gusta? Elegante Ponete un tema de elegante Ponete un tema de elegante Darío, lo bailamos ya Nada, pero vos ponés que es elegante con Disney Bailamos elegante, chicos Te lo digo, por favor, dale Cuando quieras Porque nuestro amor Porque nuestro amor Lo dejaste tirar un bar Entonces pasamos a otra botella Que no quiero volver a encontrar Porque nuestro amor Quizá la noche se mueve en el bar Elegante que es lo que es Elegante que es lo que es Ahora vamos a hacer todos juntos una vuelta, dale Ahora yo creo en tu vida Que cura tus heridas Vamos a beber, vamos a bailar Y olvidar lo que hace mal Ahora yo creo en tu vida Que cura tus heridas Vamos a beber, vamos a bailar